Nosotros fabricamos el hilo electroplástico que es para sectorizar longitudes de trabajo donde el animal come y también hacemos comederos que es donde se deposita comida para el animal en un cierto lugar son puestos móviles de comida y también hacemos el identificador de ganado que tradicionalmente se llama caravana tenemos 25 chicos ya de municipalidad estables en planta con sus 8 horas de trabajo y 11 que están trabajando 4 horas por día es importante porque siempre es algo positivo para que alguien conozca más lo que realizamos y no que te pueden encontrar a veces que dicen ¿dónde trabajas? ¿en carreteras, Rafael? ¿y qué es eso? hay mucha gente que no conoce, está bien, estamos volcados al campo pero está bueno que se sepa, que se difunda, que se conozca y que bueno, nosotros acá estamos con 66 familias trabajando, que es importante entonces más lo que hay en depósito, en casa central, en sucursal, tenemos 6 sucursales así que venimos muy bien y lo bueno es difundirlo ver una empresa pujante que ha crecido desde el año 2004 ahora, es increíble las instalaciones a nosotros nos mueve mucho el hecho de que la empresa haya tomado los programas de empleo como parte del proceso de la incorporación de personal hoy casi la mitad de la planta que pertenece hoy a la empresa es a través de los programas de empleo que articula el municipio con el Ministerio de Trabajo de Nación así que venir a ver esta experiencia es fabulosa y hablar con los chicos y conocer a los beneficiarios de estos programas que hoy son parte de esta empresa, parte de la cultura de esta empresa nos parece fabuloso, así que bueno, es una visita muy agradable y muy feliz hoy estuvimos en carreteras Rafael, estuvimos viendo el proceso productivo nos estuvieron contando un poco como es el proceso de fabricación de los productos que venden en todo el país y en algunos mercados internacionales la verdad que estamos muy contentos con la recorrida esta empresa utiliza mucho los programas de inserción laboral de nuestra oficina de empleo de hecho, de una platilla de casi 70 personas 36 de los jóvenes que están aquí hoy trabajando surgen a partir del diálogo entre oficina de empleo y la empresa con lo cual estamos muy contentos, hemos podido también charlar sobre la realidad de la empresa con una dinámica de trabajo muy activa, con un nivel de actividad que se sostiene y con una mirada hacia el futuro que también es favorable así que como municipio acompañando y siguiendo esta recorrida en empresas